Tres personas quienes exigían 3 millones de pesos por liberar a Ceferino N., integrante del equipo de fútbol americano Bucaneros de Satélite, quien fue hallado sin vida el pasado 27 de octubre fueron detenidas por la PGR. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Mauricio N. y Víctor Manuel N., en el municipio de Naucalpan, Estado de México, así como de Rodolfo N., en la delegación Azcapotzalco, de la Ciudad de México por el delito de secuestro agravado. Ceferino N., de 19 años, fue secuestrado el 27 de junio en el estacionamiento de un centro comercial de Naucalpan. Según las investigaciones de la PGR, el joven fue asesinado un día después de ser privado de la libertad, y su cuerpo fue arrojado en un predio baldío. Sus restos fueron encontrados por las autoridades y trasladados al servicio médico forense, hasta que fue reconocido meses después por sus familiares. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del aseido, para determinar su situación jurídica.